Virgo bienvenido a tu lectura del 20 al 26 de noviembre vamos a ver Virgo que tiene que decir el tarot para ti y en esta primera parte de la lectura vamos a mirar cuál va a ser ese acontecimiento o esa energía más importante para ti y luego nos vamos a enfocar en escenarios más puntuales como dinero trabajo y también vamos a hablar del amor si es primera vez que estás por acá escuchándome Virgo soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá así que si no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones dándole allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue ese anuncio o notificación ok Virgo todo lo relacionado con el amor y también digamos no sé si tanto como la parte laboral pero si la parte financiera se va a ver muy bien aspectada en los próximos días primero que nada veo que hay como un pago hay como si es como no sé si es que los dabas por perdido pero si algo como que te ha costado que estabas esperando un pago finalmente esto se te va a dar y para otros se trata de un pago especial o puede ser como una un aumento o una bonificación es algo así como un pago especial como una bonificación y esto te cae como anillo al dedo la carta de la estrella además me dice que vas a tener la suerte de tu lado para que todo lo que tenga que ver con diligencias asuntos financieros dígase trámites diligencias para que te puedan otorgar algo lo veo muy bien aspectado y vas a tener un resultado positivo es decir que te lo van a otorgar veo que también hay en cuanto a la parte laboral veo que sales de algo que te preocupaba sabes con sales como de un momento de tensión eso sí veo que vas a poder solucionar cosas pero quizá al final del día cuando tratas de hacer como un balance entre logré lo que querías es como que finalmente no logras tal cual lo que tú deseas por ejemplo tuviste un problema en la parte laboral porque querías encontrar un tu objetivo era alcanzar un 10 en sea lo que sea tú querías que tú querías hacer pero resulta que se te complicó algo no llevaste el informe te equivocaste en una cifra eso lo vas a poder solventar pero al final el 10 no lo vas a poder conseguir pero sí por lo menos quizá vas a poder conseguir un 5 o un 6 que te va a ayudar a solucionar o que te funciona a pesar de que y aquí a lo mejor caemos en esa energía tuya virgo de necesidad de perfeccionismo de que todo sea perfecto bueno quizá por esta oportunidad virgo te vas a tener que conformar con un por lo menos me funciona y en la próxima oportunidad lo voy a lograr hacer mejor pero si vas a poder solventar vas a poder salir de un momento de tensión y por lo menos salir de esas complicaciones para luego poder dedicarte como que a tu día a día a tus tareas habituales veo que hay la parte del amor vamos a hablar un poco más o vamos a entrar al tema del amor pero las cartas por ahora me van anunciando que hay ilusiones como emociones que van a estar allí a flor de piel vamos a ver cómo y por qué empezamos ahora a hablar del tema del amor primero voy con las personas que ya tienen alguien en su vida que tienen pareja y luego me voy a enfocar en los solteros ok para las parejas aquí veo que ahí comienzan a trabajar en la posibilidad de rescatar algo que se quería que se creía perdido ya sea que ustedes como pareja comienzan a pensar en cómo vamos a recuperar este dinero cómo vamos a trabajar en este proyecto personal que creíamos perdido o ustedes como pareja comienzan a trabajar más hacia la parte emocional como a rescatar espacios que se habían perdido como a rescatar cosas en la relación que estaban allí como ortodoxa y quizá se replantean darse ustedes una nueva oportunidad por allí veo sobre todo el tema para las parejas sin embargo hay un en el fondo en el fondo en el fondo sigo viendo esa sensación de hay un efecto de agua derramada que al 100% no se va a poder revertir por lo menos no con facilidad es decir veo que hay quizá disposición veo que pueden intentarlo pero hay algo hay algo en el fondo que ha cambiado que ha evolucionado y no se puede revertir del todo y quizá esto tiene que ver mucho con expectativas o con sentimientos veo que también hay planifican algo que tiene que ver como con otras tierras no sé si inversión puede ser un tema de un viaje puede ser un tema de una mudanza pero los veo planificando algo que tiene que ver como con otro lugar y respecto a esto ya sea que se trata de un viaje de una mudanza se van a dar algunos retrasos se va a dar se va a concretar pero va a tener algunos retrasos entonces un poquito de paciencia con esto virgo vamos con los solteros a ver virgo solteros en el amor ok aquí hay alguien comienza o te habla de sus sentimientos alguien te expresa sus emociones o logras captar eso es lo que veo vas a lograr yo no sé si después de mucha espera de forzarte de sacar allí poner en la mesa tus armas de seducción pero vas a lograr captar la atención de una persona especial para ti de una persona que a ti te interesa e incluso puede ser más que una persona que te interesa como esa persona que quieres esa persona que tan importante es para ti no te estoy hablando de que ya se casaron y tuvieron hijos pero si vas a tener la atención de esta persona ya sea que logras una salida su número una conversación o logras como un acercamiento importante pero veo que tendrás la atención y lo veo como desde la emoción no es que volteó porque te escuchó estornudando no 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 veo una cosa un poco más profunda también veo mucha energía de pasión y de sexualidad aquí hay algo que tiene que ver con tu vestimenta una posición que vas a tener digamos como a ver es como un brillo personal que vas a tener y tiene que ver mucho con no sé si tu look el maquillaje una pose algo pero vas a llamar mucho la atención virgo en los próximos días vas a traer muchas miradas y sobre todo de esa persona que a ti te interesa la carta del juicio me habla de aquí hay como incluso hay como pasión reconciliación como ese sexo de reconciliación hay como una energía muy bonita de de por eso te hablaba al principio no sé por dónde viene la cosa pero sobre todo para los solteros veía esa energía de de emoción de de alegría de entusiasmo porque hay algo que comienza a a tornarse un poco más especial veo encuentros veo mucha energía pasional también y sobre todo esa conexión especial que vas a tener con una persona que te interesa y mientras que para otros esto de atraer miradas tiene un matiz más hacia conocer a alguien nuevo que vas a lograr tomar obtener la atención de una persona que puede llegar a tu vida y puede tener un papel importante sobre todo en el tema del amor por supuesto virgo si quieres una lectura privada puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a tus interrogantes sobre dinero salud trabajo amor y sobre el amor el horóscopo especial del amor y las predicciones especiales de luna nueva y luna llena las encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que tengas acceso a ese material que tengas una excelente semana visión de la cajita de descripciones y síis Gracias.